No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan queridos suscriptores? Hoy estamos aquí con el Pastor Félix de la Iglesia 12 de Samor y también con Salvador Esquivel, su apellido es católico. Entonces vamos a hacer una entrevista en base de las creencias. Se puede tener una conversación amistosa. Y bueno, y esto va a salir para el canal, para que lo vean todos. La parte de Latinoamérica, México, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y países limítrofes. Así que bueno, ¿cómo andas, Félix? Bien. Salvador. Bueno, veo que ustedes tienen diferencias de creencias. Entonces me gustaría saber primero qué es lo que cree usted y luego qué es lo que cree usted, qué le parece. ¿Está bien? Bien, Félix, bien. Primero, bendiciones para todos, para todos los que están viendo, escuchando. Yo les voy a contar la experiencia que estuve en mi vida, ¿no es cierto? Sí, bendito. En mi comienzo seguramente, yo, mis padres, todos fueron católicos, yo también de chiquito. Y luego, cuando llegué a los 18 años, se despertó algo en mi vida que se llama el alcoholismo. El alcoholismo. Hoy en día ha pasado ya 45 años. Se despertó algo. Yo tenía 18 años, por primera vez en mi vida probé el alcohol. Y a partir de ese día fue un calvario para mi vida, ¿sí? Entonces, siempre respeté a la gente que hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre respeté. Sí. Jamás mi vida estuvo en el blasfemar. Claro. De tener discusiones. Bien. Porque jamás me había encontrado con gente que quería tener desacuerdos. Claro, perfecto. O sea, y tampoco no era mi intención ni nada. Sí. Bien. Entonces, cuando yo, se despertó el alcoholismo en mi vida. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 21 años. 18 años cuando se despertó el alcoholismo. 18 años. 18 años. A los 24 años, mi cuerpo era un desastre. Me quedé sin familia, me quedé sin amigos, me quedé sin trabajo. No tenía nada. Solo en este mundo, ¿sí? Entonces, un día pasando por una plaza que no es... Acá estamos en Plaza 11, querida. Plaza 11. Sí, sí. Estamos acá en Plaza 11. En Argentina. Ellos están predicando ahí. Somos Argentina. Sí, Argentina. Sí. Bueno. Hay otra plaza que se llama Plaza Constitución. Sí, sí. En aquella oportunidad estaban haciendo algo así como acá, que estamos predicando la palabra de Dios. Bueno, entonces, hablaba el predicador de que decía que Dios me amaba y que si tenía algún problema, Dios nos llamaba y si sentía en su corazón de recibir al Cristo, que en mi corazón, si lo hace de todo corazón, lo recibe en tu corazón, entonces, el Espíritu Santo va a ser una obra hermosa. Puede sanarte si estás enfermo. Puede darte liberación de muchas cosas. Entonces, cuando yo escuché ese mensaje, dije, y hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces, dije yo, bueno, ok, me acerqué. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Después, querido, después sí, estamos juntos. Entonces, me acerqué y cuando el hermano que estaba predicando, terminó de predicar, él llamó a las personas y dijeron, si algunos creen que Dios los puede sanar, libertar, no tiene algún problema, acérquese y reciban a Cristo en su corazón. Perfecto. Más dice la palabra de Dios que el que cree en su corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, ¿no es cierto?, y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, dice que será salvo. Bien. ¿Eso es la creencia de ustedes? No, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Y usted, la iglesia de ustedes, ¿cuándo fue fundada? Bien. Más o menos. Termino primero. Sí, adelante, adelante. Termino con el testimonio. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Después vamos por esa parte, ¿sí? Bien. Bien. Bendito es tu nombre. Entonces, yo me acerqué y de todo corazón recibí a Cristo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, descendió cuando el hermano pastor estaba orando, orando al Padre, orando a Dios, empezó a orar por los enfermos, descendió algo hermoso sobre mi vida, sobre mi vida descendió la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Yo quería parar de llorar y no podía, no podía. No tenía control. No tenía control porque el Espíritu Santo me bautizó en ese mismo día que abrí mi corazón, me bautizó con el Espíritu Santo. Y empecé a hablar unas lenguas que no entendía qué eran. Hoy en día comprendo que son lenguas angelicales. Sí. Entonces, Dios al tiempo me libertó del alcoholismo. Sí. Me sanó de la cirrosis hepática. ¿Cuánto tiempo le decís vos? De la cirrosis hepática. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Me sanó de la cirrosis hepática. Sí. Me libertó del alcoholismo. Sí. Hoy en día para todos quiero comentarles algo. Habla. Cierto. Les quiero comentar que toda persona, que la mayoría que es alcohólico, que no puede terminar con el alcoholismo porque no hay medios, porque no hay médicos, no hay una medicina para tratar de terminar con el alcoholismo, no lo va a terminar nunca porque solamente el que puede cortar con el alcoholismo es el Espíritu Santo. Aquí está mirando. Solamente Cristo, el Señor que venció al diablo en la cruz, venció el pecado en la cruz, venció al infierno en la cruz, puede Él darte la salvación, el perdón del pecado, la salvación para nuestras armas si nosotros seguimos buscando a Dios. Perfecto. Vivimos una vida en santidad en este mundo. Bien. Guardando los mandamientos porque lo dice la palabra. Termino. Dice, si me amás, dice el Señor, cuando yo fui creciendo en él, correrá como dando a lo que el Padre quiere. Ahí está Félix. Shalom. Bendiciones por todo. Y acuérdate una cosa, que el nombre de nuestro Señor, porque Dios está restaurando su nombre, lleva las letras hebreas de Yuchim Bawajim del alefato hebreo. Yuchim Bawajim del alefato hebreo. El nombre de Jesús lo creó entre Roma y Grecia, crearon el nombre de Jesús. ¿A qué se refiere con Roma? Roma. Bueno, cuando decimos Roma Decimos lugar de Italia ¿Iglesia Católica? No decimos directamente porque no queremos acusar a nadie Nunca está en mi boca Querer acusar a nadie ¿Qué opina usted de la Iglesia Católica? Bueno, primero Por ejemplo, él es católico ¿Él se podría salvar siendo católico? Ahora va tu turno después Ahí termino Gloria a Dios Ahora, a nosotros Yo personalmente Y le bendigo Y doy las gracias a Dios Mira, Dios me enseña que un alma Vale más que todo el oro De este mundo, un alma Y el hermano tiene un alma Tú tienes un alma, esa alma es eterna Esa alma es eterna Y esa alma solamente La puede salvar nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? Perfecto Entonces, ¿cómo no amar si él tiene un alma? Los dos son creados Ahora la pregunta al millón Ahora vamos a dejarlo ahí Y usted me podría replicar si quiere Y con eso terminamos Y después se despiden los dos Bueno, así como lo escuchó Atentamente Salvador Creo Salvador, ¿no? Sí Al Pastor Félix Ahora Félix lo va a escuchar a Salvador Y después ya hacemos un resumen Y esto va a salir en el canal Así que, bueno, Salvador Ahora expresate vos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Esquivel Soy estudiante de Apoloestética Católica Fui evangélico pentecostal Fuiste evangélico Fui evangélico pentecostal Gloria a Dios Hasta que un día el Espíritu Santo me tocó Yo estaba muy deprimido Muy triste Ya que él dio su testimonio Yo voy a dar el mismo Yo estaba muy deprimido Muy triste Y empecé a orar A buscar de Dios Porque no tenía por qué estar triste Porque estaba bien Tenía trabajo estable Con mi familia estaba bárbaro Estaba bien de salud No tenía por qué estar mal Sin embargo Jesús tocó a mi puerta Yo estaba triste Yo iba a la iglesia Buscaba a Dios Y bueno En la iglesia esa Esa denominación protestante Me enseñaron A buscar de Dios ¿A la iglesia magénica? Sí A buscar de Dios Cuando yo no estaba mal Entonces Buscaba a Dios Buscaba a Dios Un día Caigo de rodillas al piso Y siento Un viento en la cara Y empiezo a escuchar Las oraciones de muchas personas Y siento que Jesús me dice Profundizad en las escrituras Salvador Profundizad en las escrituras Y yo al profundizar en las escrituras Me di cuenta que la iglesia católica Es la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo No tiene 20 años No tiene 50 años No tiene 100 años Tiene 2000 años Y es la iglesia apostólica de Román Es la que tiene las tumbas De los dos apóstoles Los dos apóstoles Están enterrados En las tumbas católicas ¿Sí? Yo respeto mucho Lo que dice él Gloria a Dios Yo lo respeto mucho Yo no lo interrumpí Yo respeto mucho lo que dice él Pero la única iglesia Que tiene las tumbas De los dos apóstoles Es la iglesia católica A mí es que tú me hiciste Profundizad en la escritura Bien Si yo al profundizar la escritura Le di Mateo 16, 18 Mateo 16, 18 Le dije Tú eres Pedro ¿En dónde dice eso? Mateo 16, 18 ¿Dice eso? ¿Usted lo puede mostrar? Tú A ver Vamos a ver Porque vos estás citando un pasaje Bueno Esto está bueno ¿Por qué? Porque la gente Los últimos videos que hemos tenido Han tenido mucho éxito Entonces Está bueno Para que se escuchen Varias posturas ¿No? Tanto la del pastor Como la de acá El muchacho católico 16, 18 16, 18 Ahí está Permiso pastores Con todo respeto Ahí le prestó la biblia El pastor al muchacho Ya terminamos muchachos Ya seguimos Y yo también te digo Tú eres Cefa Petro Sobre esta Edificaré Mi congregación Asamblea No es la Reina Valera Pensé que era La Reina Valera dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Mi iglesia O sea Cristo edificó su iglesia Hace dos mil años ¿Sí? Bien La iglesia católica Enseña que Cristo edificó La iglesia Hace dos mil años Bien Entonces usted lo que está Queriendo decir Es que usted pertenece A la iglesia católica Y usted cree Que es la iglesia de Cristo Claro Porque Cristo me mandó A profundizar en la escritura Cuando yo profundizé En la escritura Me di cuenta que la iglesia Católica Es la única Y en la historia Me di cuenta que es la única Que tiene su textura Apóstolica Desde los apóstoles Hasta el día de hoy Estuvo el Papa Pedro Lino Anacleto San Clemente Lo pueden buscar en internet O en cualquier enciclopedia Van a ver que tiene La iglesia católica Tiene 266 papas Con imposición de manos Como hicieron en hecho De los apóstoles Capítulo 13 Versículo 3 Donde El apóstol Pablo Le impusieron las manos San Pablo Le impuso las manos A Timoteo En primera de Timoteo 414 ¿Sí? Y eso se siguió haciendo Durante dos mil años Ese pasaje Perdón Bien Acabo un sesito Ah, cierra Cierra y ya está Bueno Entonces Yo creo en esto Yo respeto mucho Que lo que él dice Que tuvo una confesión Y esto pasa también En la iglesia universal En la iglesia amaitista En la iglesia peticional Que yo iba La conversión No quiere decir Que uno está En la iglesia de Cristo ¿Sí? Porque milagros Pasan todas las denominaciones Protestantes Todas En todas hay conversión Pero esto no me garantiza A mí Como cristiano Están En la Perdón En la doctrina De Cristo Lo que me garantiza En la doctrina De Cristo Es estar en la iglesia Que él estableció Que él fundó Hace dos mil años Que es San Pablo Nos dice San Pablo En Efesios 3 y S La multiforme Sabiduría de Dios Es la de a conocer Por medio de la iglesia Primero En Timoteo 3.15 Dice San Pablo Que la iglesia Columna Y baluarte De la verdad Que tú nos dices En el evangelio De Juan Que el Espíritu Santo Los guiará A toda verdad A toda verdad Siempre Siempre Acá el pastor Acá el pastor Le gustaría agregar algo Por último Ahí estamos Mateo 7.21 Mateo 7.21 Bien Quiero agregar San Mateo 16.18 Dice Yo esto Una revelación Una revelación Una revelación de Dios ¿Usted recibe Revelaciones? Una revelación de Dios Bueno Mateo 16.18 Dice Cuando el señor dice Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Dice Sobre esta piedra Se nombró Se señaló A él mismo Se señaló Pastor Sí Pastor con todo respeto Pero déjame terminar Déjelo terminar Un segundito Un segundito Que no sea una discusión Yo le dejo replicar Y ahora Y ya termina Me voy Porque me tengo que traer Entonces Usted dice que Jesús dijo sobre esta piedra Y se apuntó a sí mismo Exacto Ahora yo te digo ¿En qué parte Pastor te apuntó? Porque no dice Mateo 16.18 Porque el juez 1.42 Que tú le cambias El nombre a Pedro Escuchá Entonces El Hijo de Dios Que recibe el bautismo El Espíritu Santo Es la iglesia verdadera Del Señor Ahora Pastor Una pregunta personal Me tengo que ir En la última ¿Usted me podría mostrar En ese pasaje Donde Jesús se apunta a sí mismo? Mateo 16.18 Se apunta Sobre esta piedra Y hace así Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Sobre esta piedra No te apuntan Gracias Bueno 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 El pastor se quiso ir Yo no me fui El pastor Mateo 7.21 Dice En mi nombre Harán milagros Señales y prodigios Que haga milagro Una cesta evangélica O pentecostal No quiere decir Que está en la iglesia Correcta Bueno Esto es lo que pasa con ellos Ellos se van Porque no tienen argumento Bueno Dios los bendiga y los guarda Y les saludo Salvador Esquivel Estudante de Apolozcés Y Católica Nos vemos en el próximo video Saludos Gracias